¿Qué es el país que nos debemos? ¿Qué es el país que nos debemos? Lo que significa que efectivamente pienso que Dualde ha exhibido en la administración de su provincia algunas pautas de comportamiento público que me parecen interesantes. Por ejemplo, el hecho de no haber tenido episodios de corrupción en su gestión, la circunstancia de haber hecho una gestión transparente, la circunstancia de no haber concentrado el poder, Dualde yo decía, ha gobernado con una corte suprema que él no designó, con organismos de control que tampoco designó. Y en el caso de la justicia, que es un tema que a mí me interesa mucho, el gobernador en ningún momento dejó de lado mecanismos de selección a través de procesos que eran previos a su asunción como gobernador. Gracias. 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 Gracias.